Hola otra vez muchachos, este, hola, hola, hola otra vez, este, voy a grabar de un jalón los tres grupos que nos faltaron, los tres grupos que nos faltaron la clase pasada, ya grabé Firmicute, esa manera de repaso para que no se les olvide, este, el día de hoy voy a grabar actinobacterias también, y si me da tiempo el día de hoy también voy a grabar espiroquetas, entonces hoy voy a bombardear mi canal con todos los videos posibles que pueda hacer, ¿sí? Este, para ustedes, para que no se les dé amnesia del semestre. Este, este video lo estoy grabando para el apoyo a las clases y a los temas que estoy viendo con el grupo 518 de Biología de Procariontes, en el cual 9C Rayector Vázquez somos profesores, lo estoy dejando como material de apoyo para su estudio y para notas adicionales, ¿sí? Muy bien. El grupo actinobacteria es uno de los grupos más bonitos que existe porque es muy diverso, muy diverso porque casi todos o no o todos son aerobios, eso es una gran ventaja porque nos permite diferenciarlos de cualquier ensayo. Hay bacterias muy bonitas que son anaerobias y o aerotolerantes como propionibacterium que hace una fermentación con el ácido propiónico y hay algunos que son termófilos. Este, resisten los 60 grados pero son mesófilos. Su temperatura óptima de crecimiento sigue siendo en los estándares de altas temperaturas de no más de 40 grados centígrados. En este grupo es donde tenemos a los sintetizadores de todos los antibióticos o de la mayor parte de los antibióticos que utilizamos como humanos, los cuales tienen una importancia más ecológica que biotecnológica porque primero los utilizaron las bacterias para combatir a hongos y al crecimiento de plantas frente a lo que nosotros ahora lo usamos como humanos, ¿sí? Aquí hay vacilos, filamentos, cocos y hay bacterias con forma de bat como habíamos visto en Clostridium, pero en esta tiene una forma muchísimo más irregular, es más fácil de ver. Solamente las filamentosas forman esperas y esporas y no son esperas, esporas y no son para dispersión y una de las características que tienen es ácido micólico en superficie de la membrana, ¿sí? Muy bien, hay cuatro grupos, aquí ya nada más hay cuatro grupos, que es actinobacterias, este, perdón, son corineformes, mycobacterium, son corinebacterium, filamentosas, mycobacterium y la última son grupos restantes que parece que también es como si, como en el grupo pasado de firmicutes, ¿no? Me parece que son como el bote de basura, pero no es cierto, son, tiene una razón y un sentido de que estén agrupadas aquí. Aquí les estamos dando el árbol filogenético donde están contenidos todos los que vamos a ver en este momento, bueno, algunos grupos que son importantes, ¿sí? Aquí yo me equivoqué porque no es bifidobacterium el de arriba, sino ahí es lactobacilo y aquí está el bifidobacterium, entonces nada más noten eso, aguas con eso, ¿sí? Muy bien, características generales, pueden aislarse de sustratos, existen las leyendas que había químicos que tomaban cacho de tierra, empezaban a sembrar en medios selectivos que fueran fermentativos y de ahí sacaban bacterias que sintetizaran o que degradaran cierta, que tuvieran enzimas variadas, ¿sí? Son muy variados en rutas enzimáticas y rutas metabólicas, son simbiontes y patógenos, pero también son de vida libre, viven en la tierra, a ellas se les debe el aroma de la humedad, cuando aumenta la temperatura, es cuando las actinobacterias sintetizan ciertos compuestos aromáticos. Ustedes por las infografías y por el Twitter y Facebook ya saben cómo se llama este compuesto, no importa que no lo digan, ustedes luego lo van a saber. Tenemos patógenos, parásitos, sí, tenemos patógenos intracelulares y simbiontes, ¿sí? Hay muchos que son útiles para la biotecnología, entonces, esta es como una visión global de actinobacteria. El primer grupo que tenemos es el de corineformes, que lo forma corinebacterium eartobacterium, corinebacterium y actobacterium, actobacterium son estas, que parece como si no se hubieran logrado separar bien, tienen una citocinesis irregular ambos, y tienen una forma de B, eso es lo que los logra distinguir, aparte de esta forma de BAT que tienen. No son tan bonitas como Clostridium, ya se dieron cuenta, y aparte pueden ser aislables de diferentes sustratos y de raíces. ¿Forman parte de la risósfera? Sí. Y hay unos grupos que se han dedicado a estudiar estos grupos, estos grupos bacterianos, ¿qué pasó? Estos grupos bacterianos que lo que hacen es formar parte de la risósfera, y hay algunos que los utilizan para controlar el crecimiento precioso. Hay algunos que utilizan, han utilizado a corinebacterium y a firmicutes para sacar antibióticos nuevos, pero estos en particular, actinobacteria, son los amos y señores de los antibióticos, eso sí, quisiera que les quede claro. Corineformes, forma de B con citocinesis regular, viven en la piel y en mucosas, y en la superficie de algunas plantas, forman parte de la risósfera o de las bacterias relacionadas a plantas en ese aspecto. Se pueden sintetizar antibióticos de ellos, y de los dos grupos está corinebacterium y artrobacter. Les presento a Artrobacter, y vamos a seguirle porque quiero que queden poco tiempo estos videos. Grupo 1, corineformes, corinebacterium y Artrobacter. Grupo 2, bacterias filamentosas. Estos grupos nos han enseñado que los procesos de multicelularidad se han inventado más de una vez en este planeta, ¿sí? En este se forman estructuras similares a las cifras, que son estructuras que van integrando todo el contenido celular en un solo grupo, en un solo filamento, pero son de origen bacteriano, son de carga procarionte, aunque el genoma es un cromosoma lineal. Se presentan separados por trabajo. Aquí, ahorita voy a ver la imagen. Y son lo más cercano a un sistema pluricelular bacteriano, porque aquí lo que hacen es si hay un proceso de fusión y separación celular. Ahora, hay una duplicación de nucleoides, pero no hay citocinesis, a eso me refiero, y por eso es porque se pueden generar tan fácilmente sincicios. ¿Qué pasó, precioso? Ahora, vamos a hacer un close-up a la imagen. Close-up, no, alejarte, muy bien. Entonces, aquí están viendo una foto de microscopía de barrido. Esta es la primera que vean. Antes yo me dedicaba en otras clases a decirles que actinobacteria puede presentarse con diferentes formas y estructuras, y déjenme ver si en esta se alcanza a ver si estas partes van a ser las que forman las esporas. No son endosporas, son esporas. Estos finales de los filamentos pueden separarse y se van a convertir en esporas. Si lo vemos en una carga de qué genes están expresando, cuáles son los genes que están esforas, quedaría visto de esta forma. Si se dan cuenta, hay algunos que están en la fase de crecimiento y están expresando genes que se van a teñir de color verde, otros que están creciendo de manera vegetativa, que van a tener forma roja, y va a haber algunos, déjenme ver si recuerdo la imagen, porque había, en esta parte final hay veces, o en esta, están sintetizando otros genes diferentes o la combinación de ambos sets de genes, que lo que va a estar haciendo es que esté programando las partes finales de los filamentos para que se formen esporas. Estas esporas son diferentes a las endosporas, se forman de manera externa, son resultado de un control pluricelular procarionte que permite ver, como les digo, que posiblemente la pluricelularidad no es tan chida, no es tan importante en los eucariontes, o no es, o ha pasado más de una vez en la historia evolutiva de este planeta. Entonces, no se preocupen, ¿sí? Muy bien. Ahora, este, ¿qué otra cosa les iba a decir de esta diapositiva? Ah, sí, este, hay hifas vegetativas, y en la parte final son las hifas ramificadas que se diferencian y forman las esporas. Este, la formación de las esporas que se formen los, los, es, los esporangios, procariontes que se forme solamente uno, que se formen varios, o que se formen una fusión de todos, es un carácter diagnóstico para identificar bacterias. Y el ejemplo de este grupo, que no lo puse aquí textual, pero aquí lo tenemos, vamos a hacer los otros otra vez. Y el bicho que quiero que recuerden el nombre es, 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 es streptomises. Todo el género de streptomises permite identificar procesos pluricelulares donde hay estructuras de cincicio, y eso no nos debe de espantar, ¿no? Porque la historia evolutiva ha tenido muchos intentos para hacer estructuras pluricelulares o de cincicios o de hifas. Lo tenemos en plantas, lo tenemos en bacterias y lo tenemos en hongos, pero cuando lo ven por primera vez dicen, ah, las bacterias son las únicas que lo hacen. No, hay bacterias, hay hongos y hay plantas que hacen cincicios, ¿sí? Estos son, esta diapositiva nada más quería utilizarla para que vieran todos los antibióticos que pueden ser sintetizados por alguna ruta metabólica o un metabolito secundario que sintetiza una actinobacteria. Pueden sintetizar aminoglicósidos, macrólidos, tetraciclina, cloranfenicol. El amo y señor de este grupo es Estreptomises antibióticos, que sintetiza varios de estos compuestos. Estreptomises antibióticos sintetiza de manera específica actinomicina, vamos a ponerle aquí, para que no se nos pierda. Actinomicina. Y como está subrayando también de paso mi computadora, pero que no se equivocó, es que pueden utilizarse como un modelo de estudio para pluricelularidad de manera temprana o se pueden identificar para un ciclo celular que tiene una fase esporofítica. Aquí no hay una gametofítica, pero hay una esporofítica y una sinciciar y celular. Como les dije, se utiliza como modelo para identificar cómo funcionan los tejidos y tiene un cromosoma lineal. Este es el, todo este es el grupo 2. Grupo 2, bacterias filamentosas. Grupo 3, bacterias de ácido rápido. Esta intenté que no colara fotografías pesadas o densas. Esta es la más ligera que encontré. Para explicarles el género, estas bacterias de ácido rápido, se llaman bacterias de ácido rápido porque se hace una tensión específica hacia ácidos micólicos que están en la superficie de la membrana y eso es muy característico del género Mycobacterium. Mycobacterium nemonium, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre, Vectobacterium ulcerans, Mycobacterium ulcerans. Se utiliza, es un patógeno, podría decir yo que es oportunista porque Mycobacterium hay en todos lados pero el sistema inmune y nuestro microbioma nos logran cuidar de todo esto. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues que en condiciones normales no nos intoxicamos y hay veces que cuando viven ellos tranquilos crecen hasta en filamentos pero cuando tenemos una herida, cuando tenemos una inmunosupresión, pueden llegar a atacarnos. Entonces, ahí es donde entra ulcerans, donde entra tuberculosis. Los pacientes inmunocomprometidos pueden sufrir infecciones de Mycobacterium tuberculosis y es brutalmente difícil resolverlo porque como se dan cuenta, en este grupo están los sintetizadores de antibióticos, entonces conocen a casi todos los antibióticos. Tienen que atacarlos con combinaciones de antibióticos, con variaciones de pH, con variaciones de concentraciones de oxígeno, muchas cosas, muchas estrategias para ver si pueden destruirlas. El caso de esta foto, esta es como se ven las bacterias con ácido micólico, de hecho es este Mycobacterium ulcerans, el que está teñido aquí de forma azulita, de esos ácidos micólicos, y esto fue consecuencia de que una niña fue picada por un insecto, el insecto traía Mycobacterium ulcerans, Mycobacterium ulcerans empezó a dispersarse, esta niña que posiblemente tenía desnutrición o no estaba inmunocomprometida, y ¡fum!, se inflamó, y este, el insecto fue acuático, y este, se inflamó y se está teniendo una infección de manera local, no fue bien tratada, no fue analizada de manera detallada, no se le dio atención, entonces, pues ahí está. Grupo 3, Grupo 3, Grupo 3, Mycobacterium, generó Mycobacterium con ácidos micólicos, se les denomina bacterias de ácido rápido, o bacterias resultantes de ácido rápido, ¿sí? Grupo 4, miembros cuestionables, aquí vamos a tener casi casi todos los que, todos los que sobran, porque tenemos los termófilos que estábamos diciendo, tenemos a Esferobacter, que estaba relacionado antes con Cloroflex, sí, lo que me faltan, los gritos del vecino, no se apuren, es como el, las chispitas de chocolate encima de un creme sucette, sí, muy bien, el género Esferobacter, estaba relacionado con Cloroflex, pero ya posteriormente vamos a ver que estos grupos son muy separados, si se dan cuenta, esta reclasificación de Esferobacter y Termoleophilum, Termoleophilum, estaban relacionados a Green Non-Sulfur y a proteínas, a bacterias que estaban, que eran fotoautotrofas o fotoeterotrofas, la realidad es que estos grupos, si se dan cuenta por su morfología, son raros, estos son como cocos, pero tienen protrusiones, pues tienen prolongaciones dentro de su sistema, y aparte, son bacterias muy pequeñas, son bacterias de una micra de largo, son sembradas a 60 grados centígrados de menos, viven en sedimentos que están expuestos al sol, y a cuerpos de agua igual, y pueden crecer donde hay cadenas de arcanos largas, o sea, donde hay hidrocarburos como las eras, y este grupo nada más podríamos decir que son hipertermófilos, dependen de fuentes de carbono específicas, antes estaban en grupos alternos, y son termófilos, este grupo hay que tratarlo con pinzas, porque antes no estaba clasificado aquí, entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos, gracias por, por este cacho de video, le agradezco también al sistema de MIT, que me está ayudando en este momento, para que no salga el ruido tan feo, y ahorita se está grabando el video, y se está convirtiendo, entonces muchas gracias, gracias por su atención, y espero ahorita grabar el último video, que es de espiroquetas, que ya es muy simplón, es muy sencillito, pero habla mucho de lo que nos faltó hablar, de eucariogénesis, que sí lo hablamos en dos artículos, pero falta un poquito más, falta tener más dudas, muchas gracias, termino de grabar, y continúo, nos vemos en un rato.